Pues parece que el plan que tenía la derecha, los voceros del neoliberalismo, Loret de Mola, Broso y bueno, todo este conjunto de latinos que estaban pues promoviendo la defensa del INE, que estaban abriéndole micrófonos a Lorenzo Córdoba, que estaban empujando esta idea de que la reforma del presidente López Obrador sería un atentado contra la democracia, pues finalmente quedó prácticamente en el olvido y no solamente porque, digamos, el PRI se haya doblado ante los paristas y perredistas o ante la sociedad civil y haya decidido votar en contra de una reforma que cabe destacar, ni ha leído nadie porque se acaba de presentar apenas ayer y conforma casi 900 hojas. Quiero ver quién es el valiente que se aventure a decir que ya sabe de qué dice al 100% esta reforma, es prácticamente inhumano el conocer esto a pocas horas de haber sido presentado y es que los que quedaron exhibidos como pues unos terribles farsantes ha sido Loret de Mola y Broso, porque en medio de la discusión de la reforma electoral, pues todo el equipo de latinos, incluido su dueño, Federico Madrazo Riojas, decidieron irse de viaje a Qatar. Finalmente, pues los que estaban rasgándose las vestiduras por el tema de la democracia, pues simplemente cuando vieron los partidos de la selección, pues se fueron volando hacia allá y pues hay que preguntarle, por ejemplo, a Loret de Mola y a Broso, si ya no les preocupa que se vuelva una dictadura este país o cómo están tan campantes ellos celebrando de la Copa Mundial en un lugar que hay que destacar, pues no pudiera ser más privativo de los derechos humanos como lo es Qatar. Amigos, de esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Pulio? Muchísimas gracias. Buen día. Mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de El Chapucero México. Y es que para esta ocasión vamos a hablar sobre unos personajes muy famosos en la televisión, sobre todo en la televisión de Televisa. Así es, estamos hablando de nada más ni nada menos que de Carlos Loret de Mola y de Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Y bueno, ¿cuál es la razón por la cual tenemos que hablar de estos dos? Bueno, por si aún no lo saben, Loret y Broso no están en México. En estos momentos se encuentran en Qatar, en el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, ustedes dirán, pues fueron con Televisa, ¿no? Fueron porque tenían que cumplir el trabajo con la televisora en la que están contratados. Pues no, amigos, nada de eso. Están en el Mundial. Sí. Y si ya se dijo que no fueron por Televisa, lo más lógico sería pensar que se la están pasando de vacaciones allá. Ustedes saben, un descansito fuera de México, respirar aire qatarí, ver a la selección mexicana en vivo. Vaya, el sueño de muchos mexicanos. Así pareciera. Pero al parecer de verdad, dice que están chambeando, dice que no andan de vacaciones. Y bueno, Emilio, si no fueron con Televisa, ¿con quiénes fueron? Pues resulta que estos dos personajes están allá gracias a Latin Us. ¿Y qué es Latin Us? Es un portal de noticias mexicano, pero con sede en los Estados Unidos. Fue fundado hace apenas tres añitos, el 5 de diciembre de 2019. Y bueno, de lo que va este portal, es que se dedica a dar información de muchos ámbitos. De deporte, de política, de entretenimiento, economía, estilo de vida y muchas cosas más. Bueno, entonces, al saber esto, supondríamos que, obvio, estos dos y el portal se pusieron en contacto. Estos le dijeron, oigan, pues nos gustaría que nos prestaran sus servicios. Esto es lo que les proponemos, les parece. Bueno, todo eso. Al final, obviamente, les pareció la cantidad de dinero o lo que sea que les proporcionaron a cambio y aceptaron. De hecho, en las redes se circula una foto que se les va a poner a continuación en pantalla. Esta, donde podemos identificar rápidamente a Loret de Mola. Y para los que no ubiquen al hombre de gorra, es Víctor Trujillo. O sea, Broso. Lo curioso es que junto a ellos posan para la foto también los influencers y comediantes Adrián Marcelo y La Mole. Que al parecer también se unieron al mismo plan de Latin Us. Y pues bueno, bajo el contexto de los dos influencers, podríamos entender el por qué fueron contratados. Es un mundial. Un fenómeno que no solo es gigantesco a nivel deportivo, sino que también a nivel mediático. Ya que al día salen cientos y cientos de videos de cuentas de entretenimiento acerca de este torneo. Y eso, que no contamos otras cosas como tweets, fotos en Instagram o estados de Facebook. Entonces, Adrián Marcelo y La Mole están ahí por razones entendibles. Igual, recordemos que su trabajo es entretener. Les pagan por eso. Pero en el caso de Loret de Ibroso, díganme ustedes. ¿Qué es lo que hacen allá? Pagados por un portal que tampoco sabemos de dónde generan dinero. Porque Televisa podemos deducir que gracias a anuncios, promociones y ese tipo de cosas. Es que sacan parte de sus ganancias. Pero como tal, en Latin Us, no sabemos cuál es el método que hacen para generar ese dinero. Dinero que no debe ser poco. Ya que si tienen para contratar a cuatro personas muy conocidas en México, no debe ser un portal de tres pesitos. Y otra cosa por la cual hay que preguntarse la razón de su estancia en Qatar, es porque se supone que están tratando de despertar a México, ¿no? De despertar a México sobre lo mal que está dejando el presidente López Obrador al país. Con todas sus decisiones. Con toda la administración de aquellos que puso él en ciertos sectores. Del INE, hombre, del INE. Que recordemos que también están a favor del movimiento que quiere que el INE no desaparezca. Que el INE no se toca. Y es que también estos dos, pues han intentado convencer al pueblo mexicano de que de verdad están al pendiente de ellos y del movimiento. Ya que se compartió un video en redes sociales que se hizo viral. Porque se trataba de mexicanos en Qatar. Diz que gritando el famoso slogan, el INE no se toca. Vamos a verlo. El INE no se toca. 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 Y bueno, ahí lo tienen. Loret de Mola, Broso y todos aquellos en contra de la reforma electoral se dedicaron a compartir este video. Que por cierto, a mí me parece algo dudoso. Ya que en ningún momento vemos las bocas de estas personas. Solo les vemos las espaldas. Podría tratarse de un montaje, de un audio sobrepuesto. Y es que por estas cosas muchos mexicanos se dejan influenciar. Cuando en ocasiones estas cosas pueden ser falsas realidades. Pero díganme, ¿ustedes qué piensan acerca de esta estancia de Loret y Broso? Que juran estar para México y para este tipo de movimientos. Pero al parecer, pues pueden darse un descanso para disfrutar de ver a la selección mexicana en otro país. Y aparte, pues bien pagaditos. Por favor, deja tu opinión. ¿Qué es la que más importa? Aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno mi gente, eso es todo por este video. Si les gustó, por favor dejen su like, su suscripción. Que ya saben que nos pone muy pero muy contentos. Recuerden que toda la actualidad del país la encontrarán aquí en el Chapucero México. Dicho lo anterior, yo me despido de todos ustedes. Mi nombre es Emilio Cepeda y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.